Con una participación de 33 delegaciones se llevó a cabo esta actividad en Pérez Celedón. Inició con más de media hora de atraso este año, pero las participaciones fueron elegantes y sobrias. Hubo seis carrozas, la de la Municipalidad Generaleña se llevó el aplauso de los espectadores y las demás tuvieron magia, pero les faltó más iluminación. Es noche cultural, tope nocturno, carrozas, bandas y desfiles, vestida y luces del valle Pérez Celedón. En algunos momentos hubo atrasos, sobre todo posterior a que la carroza de la Municipalidad pasara por el estadio municipal y se trajera algunos cables de electricidad, debido al tamaño, sin que los funcionarios municipales en ese momento lo previeran con anticipación. Esos inconvenientes generaron atrasos que alargaron tanto el desfile, que concluyó a eso de las 12 de medianoche. A pesar de ello, los espectadores disfrutaron de un desfile más lleno de mucha luz y excelentes presentaciones. El ritmo lo pusieron las diferentes bandas del Cantón Generaleño, que fueron las escuelas de Villa Iquia y Pedro Pérez Celedón, además de los colegios del Valle, Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaias Retana Arias y Nocturno de Sinaí, además de la independiente Alfa Elemental. Además, las invitadas como la Unión Guanacasteca, Municipal Acosta, J. Olis, Juvenil de Palmares y C. Don Bosco, que se robaron la atención del público. Además, estuvieron las comparsas Imperio del Sabor y la de Alajuela, patines, porrismo, grupo de adultos mayores y demás. Ese día, la Comisión Organizadora tuvo un corre y corre. Finiquitando todos los permisos para que esto sea un éxito. Como pueden ver, pues todo está repleto de gente, esperando el gran espectáculo que viene y que podrán ver dentro de unos minutos. Gracias a Dios, este año, en coordinación con Tránsito, Fuerza Pública y con diferentes cuerpos de seguridad, hemos logrado evitar que carretas, más que todo, se posicionen en el recorrido del desfile. Esto porque representa un riesgo. En algún momento, una muchacha incluso resultó herida y todo lo demás. Entonces, en la medida de lo posible, hemos tratado de que este año no se estacionen carrozas en el recorrido del desfile. Para este año 2015, los dedicados fueron los niños. Además de que este año, la Municipalidad de Pérez Celedón obtuvo la certificación de Cantón Amigo de la Infancia. Muy contentos, hoy rodeada de niños que son los dedicados. Hemos querido dar homenaje a los niños de Pérez Celedón porque creemos que merecen un lugar muy importante en la sociedad, que merecen un espacio, ser escuchados y sobre todo respetados. Yo creo que cuando somos niños, no somos tan buenos escuchando, pero sí somos buenos imitando. Y entonces, por eso les damos este ejemplo. Algunos ya me han comentado que quieren ser futbolistas, que quieren ser profesores. Otros, otra chiquita quiere ser alcaldesa. Y bueno, muy contenta hoy, especialmente disfrutando del festival. Otro que se robó el show fue el perro Fito, que pertenece a Gustavo Ureña, vecino de Los Chiles, y que se volvió todo un personaje. Hoy los vacíes, es que tengo la idea de vestirlo siempre en todas las actividades y cada año quiero cambiar de vestimenta. ¿De dónde surgió esta iniciativa? Pues de un día que estaba en la casa, le puse los lentes y se acostumbró y ahí fue donde comenzó vestirlo. ¿Cuántos años tiene Fito? Cuatro años. Los asistentes estaban muy contentos. Con toda la tropa, mira, todo está... Pero si nos traen como emparedados, refresquitos y todo. Eso espero, pero veo difícil el asunto. Si hay donde comprar, mejor, ¿verdad? Con la familia, con las amistades, compañeros de trabajo y disfrutar de esta noche. ¿Se portaron bien los hijos así para traerlos? Están solo bien, muchas gracias. ¿El marido también se portó bien? Ah, sí, por eso lo trajimos. Sí, yo no soy de aquí, yo soy de ella, pero siempre vengo cada año a pasarla bien aquí. Dicen los generaleños que después del Festival de la Luz en San José, este es el más grande del país. Sí, sí, yo pienso lo mismo, claro que sí. Es el más grande del país. De esta manera se vivió una noche más de magia y luz en el Valle del General. ¡Suscríbete al canal!